Buenas y bienvenidos a mi garaje, no me gusta tener que empezar el año así pero no me queda Yo soy de los que piensan que el año se tiene que acabar entrenando, se tiene que empezar entrenando pero este año no ha podido ser porque a principios de año me puse enfermo, cogí gripe A y caí en el grave error de pensar que yo era capaz de con la gripe continuar entrenando para intentar que no afectara en mi progresión, no perder fuerza y demás y esos entrenos puntuales que se fueron haciendo pues ayudaron bastante a que el virus se apoderara de mí y me dejara hecho polvo y un poco más no acabo con neumonía Así que bueno solamente me quedó una opción que fuera de tomar medicamentos para conseguir recuperarme de esto y bueno he estado tomando paracetamol de un gramo con ibuprofeno intercambiando cada tres horas Pero me las he visto, he llegado a verme algún día que no tenía claro si era capaz de desplazarme de un punto de la casa a otro por mi propio pie Así que bueno tomemos nota de esto y que sepáis que cuando estéis enfermos lo primero es recuperarse de esa enfermedad y una vez que hayas recuperado pues volveré a entrenar y ya está, no pasa absolutamente nada Así que ese es el punto en el que me encuentro ahora, recuperándome todavía llevo ya casi un mes enfermo Y bueno muchas gracias a todos aquellos que me habéis enviado mensajes, si os habéis preocupado por mí, oye que pasa que no subes vídeo, oye has dejado Youtube, oye que pasa Pues bueno que sepáis que principalmente el tema era este En cuanto a dejar Youtube, sí que es cierto que yo ya llevaba tiempo pensando si este año dejar de subir vídeos o no Este año vamos a seguir subiendo vídeos, pero a ver, en primer lugar yo no me considero Youtuber, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no quiero ser Youtuber, mucha gente dice, no que sí, porque subes vídeos a Youtube, no, yo creo que un Youtuber es una persona que vive de Youtube Es una persona que su trabajo es crear contenido y subirlo a la red para cobrar un dinero a través de ello, a través de los sponsors, a través de la gente que te ve De las visualizaciones y demás Yo no quiero vivir para los demás, yo simplemente soy un usuario, sí que es cierto que creo contenido Pero yo te enseño lo que hago, te enseño cómo lo hago, te explico cómo lo hago y te lo ofrezco para que tú lo puedas utilizar en tu beneficio Yo no vendo asesorías, no vendo merchandise, no vendo productos, no busco cuotas, no busco nada Yo simplemente soy una persona que se dedica a entrenar y que te lo muestra para que tú si quieres lo puedas emplear en tu beneficio El canal de Youtube empezó hace pues creo que cuatro años, cuatro años una cosa así Y yo debía aclaro si comenzar con el canal de Youtube y fue mi mujer la que me animó, mi mujer me decía Oye, tú vas a entrenar igual, decía sí, decía pues ya que lo vas a hacer, grábalo que la gente lo vea Puede ser que a alguien le sea de alguna utilidad y así comenzó todo Y bueno, pues la verdad que me he llevado muchísimas cosas buenas de subir contenido y demás Muchísimas más que malas Pero también sé que hubiera sido un error grave vivir por esto Yo no sé lo que debe ser para una persona sufrir la ansiedad y sufrir la presión De a ver qué vídeo subo, a ver de dónde sacaré más visualizaciones A ver de qué hablo para que la gente me vea más A ver dónde me meto y con quién me meto Y de quién me hago amigo para que hable de mí, para que me represente O para que me mencione Y yo sinceramente es algo en lo que no quiero participar ¿Yo me he encontrado con cosas feas en Youtube? Sí, me he encontrado con cosas feas A mí me acuerdo, se puso en contacto conmigo alguien mucho más grande que yo De la plataforma Y bueno, me dijo que le gustaba mi contenido Que le gustaba cómo me explicaba y demás Y a mí me hizo ilusión Y que podía mencionarme en un vídeo Que podía hacerme un vídeo si yo quería Podía mencionarme para que más gente, tener más visibilidad Y yo pues bueno, dije a mi mujer Mira este, tal cual Todo guay, ¿no? Hasta que esta persona me dijo Bueno, pues si quieres hablamos de cuánto dinero y tal Y yo dije, ya veo Y ya veo cómo va esto Y a mí no me interesa Y a mí no me interesa Porque el reconocimiento está muy bien Si te lo ganas Pero cuando entramos en estos rollos ya Evidentemente ser más grandes Tener más visibilidad Ser más, ser más Nos haría más fuertes Y nos haría más capaces Para hacer más cosas Podríamos hacer muchas cosas Si tuviéramos la presión suficiente De atraer a Digamos, las marcas de ropa O con las que quisieran participar A la hora de hacer algo Un evento, un campeonato anual O algo En beneficio de todos Donde tú pudieras salir a competir Donde tú te podías enfrentar a otro Donde se podían hacer cosas para todos Pero si tú tienes X seguidores No sé 100.000, 200.000 Un millón Los que sean Y con eso no haces nada Y no lo utilizas absolutamente para nada Más que para llenar tu propio ego Y para darte importancia a ti mismo Con eso no haces absolutamente nada Así que No es mi objetivo Yo no quiero Vivir por y para YouTube Yo vivo por y para mi familia Y yo todo lo que tengo Mi casa Mis coches La comida de mi nevera La ropa con la que van mis hijos Y Nos hemos ganado mi mujer y yo con estas Los sponsors que yo he tenido del pasado Y no en musculación Otras actividades No sé la gente de qué es lo que se empieza a hacer Un sponsor Pero un sponsor Te regala el material para que tú lo uses Y la gente vea que este lleva eso Y ya está No te dan un sueldo al mes No te pagan aquí un sueldo No te dan garantías ninguna Y yo no quiero que la economía de mi casa O que el pan de mi casa Dependa de cuánta gente me ve De si le gusta a la gente De si la gente me acepta Porque No 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 lo veo justo Ya Pasamos una barrera en la cual Tú no dices lo que quieres Porque lo quieres decir Dices lo que crees Porque sabes la repercusión que eso va a tener Y sabes que eso va a derivar En las visualizaciones O en un resultado económico Así que yo no me considero youtuber Para nada Y sí que es cierto que yo tenía pensado Dejar youtuber este año Bueno compañeros y compañeras Pues ahí está explicado El por qué llevo tanto tiempo Sin subir vídeos Este año vamos a seguir subiendo vídeos Tengo ahí una lista De vídeos que creo que os pueden ser De alguna utilidad Los cuales quiero subir Y quiero mostraros Y quiero explicaros Bajo mi propia experiencia y demás Y seguiremos entrenando En cuanto me quite Este pedazo de virus de encima Y ya me pueda volver a entrenar Sin que esto me dé problemas Y bueno ya que no puedo dedicarme a entrenar He estado diseñando unas cuantas cosas Unos cuantos aparatos nuevos Para esa musculación Para cuando podamos entrenar Hincarle el diente ahí con ganas Y esa es la línea No llevéis Esto de youtube No solamente en mi caso Sino otras personas que podáis seguir No lo llevéis a más De lo que es No creo que sea una buena Una buena idea El tema del fanatismo De seguir a una persona En plan fanático y demás Creo que el mejor consejo Que se puede dar A alguien que está muy medido en youtube Es que coja lo mejor De cada persona Que le aporte un contenido Para su propio beneficio Y que inviertas tu tiempo En entrenar En mejorar En rendir En alcanzar tus objetivos Que en pasarte horas y horas Viendo vídeos de youtube De quien sean Utiliza youtube Como una herramienta Para aprender Y utilizar eso En tu vida Pero no Hagas De todo esto Tu propia vida ¿Ok? Bueno compañeros Sin más Y como siempre os digo Seguiremos peleando De una forma limpia Sin basuras de por medio Así que vamos a por ellos Un fuerte abrazo Compañeros Y compañeras ¡Suscríbete!